14 años es el tiempo por el que Rodolfo Hernández no podrá ejercer cargos públicos. La Procuraduría inhabilitó al polémico exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial. ¿Por qué? Te lo explicamos. El Ministerio Público sancionó e inhabilitó a Hernández por el escándalo de presunta corrupción conocido como Vitalogic. La decisión se produce en un fallo de primera instancia al considerar que cuando era alcalde de Bucaramanga, Hernández incurrió en interés indebido en asignación del contrato para tratar las basuras de esa capital para favorecer a su hijo. En palabras de la Procuraduría, el hombre que se perdió la presidencia de la República con Gustavo Petro tuvo un interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la Unión Temporal Vitalogic-RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo en virtud de un contrato de corretaje previamente acortado. Con este fallo, la Procuraduría pone en vilo el futuro político del líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pues quedaría vetado para postular su nombre en las elecciones regionales del próximo mes de octubre en las que pretendía aspirar a la gobernación de Santander o a la Alcaldía de Bucaramanga por segunda vez.